¡Suscríbete al canal! La confederación española de organizaciones empresariales ha emplazado al gobierno a que adopte medidas valientes y agresivas para relanzar la economía y el empleo. Si no, ha dicho el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Puzán, al final de año habrá medio millón de parados más y a la vez que insiste en esta... Perdona, he dicho hola. Hola, ¿qué tal el día? Fatal. Una mierda. El puto novato ese de la ETT. Se han cargado 47 palés. ¡47! ¡Hasta de mierda! Estoy harto ya. ...externalización de los servicios públicos y la liberación total de los sectores que todavía no están... ¿Eso es lo único que me tienes que decir? Bueno, ¿y qué quieres que te diga? ¿Ni una maldita palabra de ánimo? Vaya mierda. Bueno, tranquilízate, verás como al final todo se arregla y... Estas lentejas están frías. ¿Qué? Joder, ¿otra vez las lentejas? Sabe la mierda. Bueno, tranquilízate, por favor. Ni tranquilízate ni polla. Uno llega harto de trabajar, ¿te entera? Porque estoy hasta los cojones. Y menudo covite de bienvenida. Alguien que no sabe ni dar ánimos ni preparar una puta lenteja. Bueno, ¿por qué me despues de cáncer? ¿Eso es lo único que sabes decir? Mira, estoy hasta los cojones de ti. Me tiro nueve horas trabajando en esa mierda, ¿te enteras? Y cuando llego lo único que me encuentro es alguien que no sabe hacer nada. Porque no sabes hacer absolutamente nada. Calladona. ¿A mí me mandes callar, te enteras? Cuando me me dé la gana. ¿Qué has dicho? Cuando me me dé la gana. En esta casa no consiento estos modales, ¿te enteras? No consiento estos modales. Me vas a obedecer. ¡Me vas a obedecer, zorra! ¿Verdad? ¿Cómo así? ¡Aplante! Como mañana me vuelvas a hacer lo mismo, te mato. Te juro que te mato. ¿Entiendes? Sí. Te juro que te mato. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!